Bueno, muy buenas tardes para todos. Déjenme decirles que hoy se toca romper el protocolo aquí con la mesa principal y déjenme darle un saludo a todos los comunales que se encuentran hoy aquí en la Unión. ¡Viva la acción comunal! Ustedes son la razón de este evento y mi saludo afectuoso, respetuoso a todos ustedes que han venido de todas las regiones del país. Déjenme saludar al presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal, quien se ha convertido en un muy buen amigo, el doctor Zeperino Mosquera Murillo. Un saludo al señor gobernador del Departamento del Norte de Santander, mi buen amigo y gobernador Zipano Serrano Guerrero. Un saludo al alcalde de San José de Cúcuta, Jairo Tomás Llanes. Un saludo a Uber Con, presidente de la Federación de Acción Comunal de Norte de Santander. Un saludo para Marta Trinidad Maldonado, presidenta de la Federación de Acción Comunal de San José de Cúcuta. Un saludo para mis buenos amigos, los gobernadores del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y el gobernador de Casanare, futuro anfitrión del próximo Congreso Nacional de Comunales, Salomón Zanabria. Se encuentra el antes, el hoy y el mañana, aquí reunido con los comunales, de lo que serán estos eventos que siempre congregan a tantos comunales de Colombia. Un saludo para el brigadier general Fabio Leonardo Caro, comandante de la 2ª División del Ejército Nacional. Para la directora de Participación y Acción Comunal del Ministerio del Interior, Ila Gutiérrez. Un aplauso especial a Ila, que sin duda alguna es la madrina de los comunales con su trabajo desde el Ministerio del Interior. Un saludo para Alexis Marriaga, vicepresidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal, para los mandos militares y policiales regionales que nos acompañan el día de hoy. Déjenme decirle que hoy es de esos eventos que uno espera todo el año. El año pasado tuve la oportunidad de acompañarlo en ese evento tan bonito en el departamento del Meta, en donde el gobernador Juan Guillermo Zuluaga fue el anfitrión. Pero no un anfitrión solamente de un evento, sino un gran promotor de la acción comunal. Porque ese día mostró también cómo desde la gobernación del Meta se apoyaba y se creía en la acción comunal. Y también hoy vemos a otro gran creyente de la acción comunal y es al gobernador Silvano. Un gobernador que creció, que nació en la acción comunal y que hoy es nuestro. De hasta dónde puede llegar un comunal que lo ejerce y si no que lo diga la mamá del gobernador Rey, a quien saludo de hace un momento. Pues déjenme hoy decirles que me encuentro muy feliz de estar aquí. De estar aquí porque hoy concluye una misión, se ferió. Una misión, los queridos comunales, de trabajar de la mano con los comunales de Colombia. No solamente de trabajar al lado de los comunales de Colombia, sino de reivindicar y enaltecer el trabajo de los comunales de Colombia. Como usted lo mencionaba, Zeperino, ese fue un compromiso que el señor presidente de la República estableció desde el primer momento. Fue alrededor del 8 o 9 de agosto, en ese primer taller Construyendo País en Girardot, donde comenzó a establecer lo que sería la política del gobierno nacional frente a los comunales. Y luego en ese congreso de la acción comunal en Girardot, en donde déjenme les echo una anécdota porque ustedes, yo creo que Zeperino ni siquiera se acuerda de eso, porque probablemente, como dicen por ahí, no me distinguía todavía. Estaba yo de presidente del Consejo de Bogotá y el presidente Duque me invitó a que me acompañara a ese congreso. Y en ese congreso, siendo Nancy Patricia Gutiérrez la ministra del Interior, le dio instrucciones claras frente al compo de sacarlo adelante, pero sobre todo de algo que no tenía precedentes en la historia de la acción comunal. Y era crear un banco de iniciativas que pudiera financiar los proyectos e iniciativas de los comunales de Colombia. Y ahí nace ese Banco de Acción Comunica. Y nace con alrededor de 16 mil millones de pesos. En el siguiente año se suman a alrededor de 20 mil millones de pesos. Y el año pasado, recuerdo yo ya estando en el Ministerio del Interior, al frente del Ministerio, tuve una reunión con los comunales en Bogotá. En ese momento estábamos con los jóvenes comunales. Y me decían los comunales que nos agradecían el esfuerzo que estábamos haciendo. Pero que no nos exigían, sino que nos pedían que en ese cariño que el gobierno nacional había dado, hiciéramos un esfuerzo adicional. Y le dije a Cefelino ese día, me comprometo con ustedes hacerlo. Fui donde el Presidente de la República para la última edición presupuestal del año pasado. Y él me preguntó, Daniel, ¿usted en qué necesita más plata? ¿En qué hay que invertir? Y le dije, Presidente, sin temor a equivocar. Y sin ninguna duda, deme más plata para los comunales de Colombia. Y pasamos, el año pasado, de una inversión de 16 mil millones de pesos, a que este año sean más de 70 mil millones de pesos los que apropiamos para los comunales de Colombia. Ese compromiso lo hice con Cefelino, lo hice con la Junta Directiva ese día, y lo cumplimos y logramos. También tuvimos la conversación de lo importante que era tener una ley que permitiera no solamente unificar toda la normativa que hay para los comunales, actualizarla, modernizarla, sino que también permitiera que los comunales nuevamente tuvieran la capacidad de contratar con los entes territoriales. Por eso yo he escuchado ahorita alguna intervención en donde decía que el nuevo gobierno ha prometido que va a trabajar con los comunales. No tiene que prometer que va a trabajar, lo que tiene que prometer es que va a continuar trabajando con los comunales. Lo que tiene que prometer es que va a cumplir la ley de la acción comunal. Porque esa ley ya permite hoy que los comunales de Colombia ejecuten recursos de la nación y de los entes territoriales. Y ustedes quieren que el próximo gobierno cumpla o le pidan que vente nuevamente la rueda. Sencillamente digan, el gobierno del presidente Duque en trabajo con los comunales de Colombia y con la ayuda del Congreso ya dio esa herramienta. Ahora póngale plata. Ahora muestre que con el discurso se eligen, pero con los hechos se gobiernen. Y ahora será la oportunidad de que ese gobierno muestre con hechos que va a ser más que este gobierno. Porque les quiero decir una cosa. Si bien yo he recibido hoy con gratitud todos estos reconocimientos, espero humildemente que el próximo gobierno nos derroque la inversión. Espero poder decir el próximo año que los 100 mil millones de pesos que hemos invertido, los 126 mil millones de pesos del gobierno del presidente Duque son un bonito recuerdo. Pero que el próximo gobierno ha superado esa inversión. Y lo hago sin ningún temor. Lo hago sin ningún odio político. Porque tenemos una claridad. Y es que si a los comunales de Colombia le va bien, a Colombia le va bien. Y si el gobierno Petro invierte en los comunales de Colombia, seré el primero que saldrá a aplaudirle y a decirle que lo está haciendo bien. Pero también les puedo decir que si no lo hace, espero que todos juntos le pidamos a ese gobierno entrante que no vaya a dejar perder lo que ha sido el Banco de Iniciativas Comunales. Que no vaya a dejar perder lo que son las becas para los comunales. Que no vaya a dejar perder lo que son las hojitas comunales. Esa oportunidad de que los comunales de Colombia siembren árboles y ayuden a la meta de los más de 180 millones de árboles que dejará sembrado ese gobierno. Ojalá en el próximo gobierno no solamente se mantenga, sino que se fortalezcan todos los programas que benefician a los comunales de Colombia. Y lo digo porque no solamente, Seferino, cada una de las leyes y de los COMPES que aquí hemos hablado, el COMPES de la acción comunal, la ley de la acción comunal, son una realidad. También trabajamos en algo muy importante, y yo he escuchado ahorita en alguna de las intervenciones frente al tema de la seguridad de los comunales. Y uno de los temas que me dio la tarea fue decir, debe haber una política pública de protección de los líderes sociales y de los derechos, y de los defensores de derechos humanos. Y por eso trabajamos y hoy es realidad el COMPES de prevención, promoción y protección del liderazgo social y de los defensores de derechos humanos. Eso también anota, Seferino, en los logros de ese gobierno, y en donde además dejamos más de 120 mil millones de pesos en ese COMPES precisamente para trabajar en la promoción, en la prevención y en la protección. Y déjenme hablar de esas tres PES. Esas tres PES son la piedra angular de lo que es el trabajo con el liderazgo social. Pero antes de hablar de eso, hay que hablar qué es el liderazgo social y hoy quién es el mayor exponente del liderazgo social en Colombia. Sin duda, sin duda, el mayor exponente del liderazgo social en Colombia y de la defensa de los derechos humanos la tienen los más de 7 millones y medio de comunales en Colombia. 65 mil organizaciones comunales en todo el territorio nacional. Y ahí está la mayor expresión de ese liderazgo social. Por eso, no solamente tenemos que proteger a los líderes comunales, sino hay que promoverlos. ¿Y cómo los promovemos? Los promovemos con inversión, como lo habíamos dicho, más de 150 mil millones de pesos invertidos. Los promovemos a través de una escuela de líderes que hoy ha capacitado a más de 23 mil líderes sociales. De la escuela de líderes sociales del Ministerio de la Inglaterra. ¿Cómo lo hacemos también? Con proyectos de veja, con proyectos de inversión, con acciones que dignifican. Porque hoy yo tengo que decir algo. Cuando uno está en estos cargos, tiene la oportunidad de hacer parte de grandes proyectos. Tiene la oportunidad de viajar por todo el país haciendo entrega de grandes obras. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, como gobernador ad hoc de Antioquia, para hacer la entrega de Puerto Antioquia. Si aquí hay comunales de Antioquia, saben lo que significa Puerto Antioquia para ese departamento. Y esa es una inversión de más de 850 millones de dólares que transformará, sin duda alguna, la cara del orador antioqueño y pondrá a mayor competitividad al departamento de Antioquia. Y he tenido la oportunidad de acompañar inauguraciones que haremos la próxima semana, como la metropolitana de Valle del Parque, una inversión de 150 mil millones de pesos. O poder estar en lo que será el comando departamental de Bolívar, 67 mil millones de pesos. Pero lo tengo que decir porque algo que es lo que más me ha disfrutado en este cargo es cuando le entrego un cheque de 100 o de 200 millones o de 1.500 o de 2.000 a los comunales de Colombia. Ese ha sido realmente la mejor recompensa que uno se puede tener. Porque ahí es donde ve uno el efecto del cambio. Porque si bien esas grandes obras que nos benefician a todos son importantes, pero aquí ustedes no me dejarán mentir. Y saben lo que son llevar una placa huella a un barrio. Lo que es llevar una plata para capacitación, para internet, computadores, juegos, equipos deportivos y llevarlos a ese barrio. Y cómo eso transforma la vida de un barrio. Y eso lo hacemos de la mano de los comunales. Porque algo que yo sí quise hacer en el Ministerio del Interior no fue que la dirección de participación que trabaja con los comunales fuera solamente para las iniciativas de esa dirección. No. Lo que hicimos fue volver transversales los comunales en todo el Ministerio del Interior. Yo no hay una inauguración a la que vaya. De una estación de policía, de un sacudete que no se haga al lado de los comunales y que no sea con los comunales que trabajamos para su mantenimiento. Con los sacudetes al parque, más de 535 que se entregarán en todo el país, se lo entregamos a la Junta de Acción Comunal. Lo hacemos con el alcalde, pero tiene oficina para los comunales. Y son los comunales los que deben cuidar que ese sacudete al parque se utilice y se emplee de manera adecuada. Que ese sacudete al parque tenga actividades de recreación, de deporte, culturales, de teatro y que sean conjuntos con los comunales que se coadminicen esos espacios que están diseñados precisamente para ellos. Hoy, por ejemplo, con el alcalde Llanes estaremos entregando 198 motos para la Policía Nacional. Yo creo que he tenido la oportunidad de entregarle el mayor equipamiento en la historia que se le ha entregado a la Policía Nacional. 1.9 billones de pesos. Ha invertido el Ministerio del Interior en fortalecer las capacidades de la Policía Nacional. ¿Pero saben cómo va a ser por nosotros la entrega al cáncer? Ustedes lo saben porque lo ha hecho conmigo. ¿Lo hacemos al lado de quién? Lo hacemos al lado de los comunales de Colombia. Hacemos esa entrega al lado de los líderes comunales de cada uno de los barrios. Del barrio donde está el cuadrante. Del barrio donde van a recibir esa moto. Porque sabemos que hay un binomio perfecto que solamente le genera miedo a los delincuentes. Y es cuando hay una sociedad que trabaja al lado porque sabemos que cuando la comunidad y la fuerza pública trabajan de la mano los delincuentes tiemblan. Y eso lo hemos hecho de la mano de todos los comunales de Colombia. Por eso una instrucción que di yo desde que asumí el Ministerio del Interior fue que todas las actividades del Ministerio se vincularan con los comunales. Y yo tengo hoy solamente que darles gracias. Darles gracias a todos los comunales del país por su afecto, por su cariño, porque siempre están dispuestos a trabajar. no reciben un beso de nadie, pero son los primeros en salir a trabajar, son los primeros en ponerse la camiseta, son los primeros en manegar, son los primeros en gestionar, son los primeros en exigir. Y siempre, y siempre solamente pensamos en el beneficio para su comunidad. Hemos podido trabajar de la mano y se los agradezco. Hemos podido trabajar de la mano nunca preguntando un origen político, nunca preguntando a qué partido pertenece. Los comunales de Colombia son un movimiento que representa la expresión más genuina de la democracia. Y mientras los comunales de Colombia existen, la democracia colombiana se fortalece. Ustedes son los verdaderos guardianes de la democracia colombiana. Los siete millones en medio de los comunales son la garantía de que este país siempre será un país democrático, un país del lado de las instituciones y con una comunidad vinculada al desarrollo de sus ciudades, de sus barrios, de sus comunidades. No me queda más nada en este momento que decirles que ha sido el honor de mi vida poder trabajar al lado de ustedes. Esta será la última vez Eferino que como Ministro del Interior le hablo a este Congreso. Y espero haberles servido yo. Espero que el próximo inicio del Interior Señor, cuando sea designado, siempre sepa que su mejor aliado son los comunales de corrompio y que si les tiene la mitad del cariño que yo les cese, sé que lo hacen bien, sé que les va a tratar bien y sé que ustedes serán siempre principales en esa zona. Muchísimas gracias a todos y les espero, les espero, gobernador Salomón, que en el próximo año, en calidad de ciudadana y en calidad de comunal de corazón, me inviten a seguir acompañando a los comunales de Colombia y a estar felicitados, como lo dicen, con cariño, con afecto y siempre trabajando en el territorio municipal. Muchísimas gracias a todos.